No te acúmela, no te acúmela, dame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora No te acúmela, no te acúmela, dame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora